y y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de rome dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de marvel ultimates alliance 3 en el día que vamos a responder una duda que me dijeron romeo un equipo con el lobezno y spiderman y dije vale sin problema vale pues si es con problema cuando metemos dos personajes tan distintos cuesta un montón encontrar un equipo que vaya suficientemente bien quiero decir con todo esto vale no es mal equipo pero no es uno de los equipos que yo recomendaría así que es cierto que puede ser muy divertido porque es muy versátil es muy distinto un juego un personaje con respecto de otro y le puede dar eso pues ese toque de dinamismo ese toque especial que nos gusta de vez en cuando vale ese toque que nos gusta de cuando tenemos un equipo de cuatro y cada uno de los cuatro es totalmente opuesto a los demás dicho lo cual tenemos a lobezno y spiderman como personajes principales tenemos el look cage y atormenta vale vamos a ver un poquito las sinergias que tienen y veis un poquito que ya os digo no es un equipo que yo os recomendaría sin más pero es como mejor se pueden combinar estos dos personajes sí que porque coincidimos ahí en new avengers los cuatro personajes tienen en común new avengers lo vendo con respecto de tormenta tiene patrulla x cuadrilla look cage con tormenta cuatro fantásticos de reserva también lo tienen entre los cuatro o sea entre los tres perdón y nueva patrulla x entre no me acuerdo ya ni quiénes tenían x-men que saliendo y quién más y tormenta no lo que eche y tormenta vale sí que es cierto que tenemos sinergias aunque sean pocas pero bastante interesantes porque tenemos esa bonificación de daño bastante significativa y ya os digo sinceramente me habéis puesto gustos me han parecido un reto lo cual me ha gustado bastante por cierto si no lo probamos niño no se demuestra a caminar se demuestra andando ya os digo probablemente no sea uno de los que propongo un equipo de los que proponga para un reto dan vamos a intentar sobrevivir cien oleadas vamos a intentar no pero sí que se lo recomendaría por lo distinto que son eso pues un personaje con respecto de otro lo la versatilidad que te da a la hora de jugar que también es un poco lo que buscas al hacerte un equipo que los cuatro personajes sean totalmente distintos para pues para eso para que cuando tú cambies de personaje sientas directamente que hayas cambiado de manera de jugar que seas otro vale vamos allá por cierto también estoy en el mundo me mando es una mierda guapísimo y es que desde luego lo ves no lo ves no todas las energías uy podríamos encontrar algo que no había encontrado nunca lo ves no siempre recomiendo que le metáis algún iso elemental que le dé pues esos poderes ese daño elemental a mayores lo cual está de lujo y siempre lo vendo también a eso a romper armadura romper defensa que ya veis que es que es brutal es esta que yo siempre le llamo bolero vale porque me recuerda cuando se haga marvel vs capcom no sé a vosotros si lo habéis jugado alguna vez en los antiguos en los antiguos el burro cam me encantaba macho ya lo digo es un equipo divertido no os puedo no os voy a mentir diciendo es que es el mejor equipo del mundo sí que es el mejor equipo con un wolverine porque no voy a decir lo vendo porque es que pardo no vamos a llamar el wolverine que así universal para todos y que nadie se sienta ofendido que últimamente como la gente se ofende con los de pimpas pues vamos a evitar eso ya os digo igual no es el equipo que yo haría para utilizar en un reto en plan pues eso quiero aguantar 100 oleadas o quiero hacer alguna alguna cosa exagerada pero así que es un equipo ya os digo muy divertido porque tormenta va mucho a área bastante a daño elemental a daño a distancia spiderman es un poco área pero área un poco más física en vez de tal look cage es puñetazo puro y duro pero también nos vale para tanquear un poco de daño si que puedes poner esos que hagan que que los enemigos te te fijen más o visos de salud spiderman a daño a daño físico y la verdad es que es un equipo bastante completo es que sobre todo eso tío es que es un equipo que a ver no va a ir mal no va a ir mal no es un equipo exageradamente malo pero así que nos va a dar lo importante del juego la esencia del juego que es eso sentirte en la piel de cada personaje en el disfrutar con cada uno que sepas que cada uno es distinto la jugabilidad en vez de que sea tan repetitivo no sé yo personalmente con lo que me ha costado aparte porque me ha costado estoy bastante satisfecho de las horas que le he dedicado a hacerle este equipo porque es eso no me ha sido sencillo porque el tema ha sido son dos personajes que por sí solo tenían sinergia con con cuatro fantásticos de reserva y con no me acuerdo ahora la otra pero tenían dos chismes sólo de de común y partir ya con eso uff es poco no es como por ejemplo pues cuando decimos la de tanos la de tanos es que fue una salvajada si así no lo habéis visto no sé qué estáis esperando a verlo en el canal porque es que esa de tanos ha sido espectacular niño es ese ataque este ataque ese ataque es dios con tormenta y vamos un poquito con lo que es niño power man ya está que también es una bastante al power man lo que pasa yo sabía lo que no le tengo puesta isos no como por ejemplo a spiderman ya y a tormenta o sea después de manera lo vendo lo tengo puesto los isos pero la recomendación que os hago es esa de que le pongáis a isos de salud a luke si acaso también lo podría llevar un poco alternando a para romper defensas con speeder y perdón con wolverine y no va a ir mal tormenta y wolverine van a elementos para que luego sea algo que le pongáis que potencia en el daño elemental y a lo vendo así que si queréis llevar a daño elemental le tenéis que hacer que tenga daño elemental lo que le va a hacer aparte es tener las garras de color vale porque alguno diría me o como consigues que tenga lucesitas las garras pero por lo mismo que con capitán américa compañero cojo directamente y le metes un iso de fuego de tres a las garras así que aparte pues eso no sólo la estética es que con un lobezno con un capitán américa con un personaje de estos que no tiene de base daño elemental pero que sí que tiene como como habilidad pasiva el daño elemental pues triunfáis y yo creo que el equipo no ha quedado mal vale pese a dificultad de lo que ha sido el el reto porque ya os digo que para mí ha sido un reto porque es eso son dos personajes que no tienen mucho en común pero que quedan muy bien en este equipo quedan muy bien integrados y sobre todo es eso te dan una muy buena jugabilidad y te dan mucha diversión y a ver ya os digo no es un equipo como el de tanos un equipo ultra chetado pero es un muy buen equipo y la verdad es recomendable de que lo probéis y que me quedéis lo veo y pues mira me gusta o pues mira me ha parecido un poco flojo y sobre todo presentarme más retos ponerme más personajes de cuáles queréis tengo prendiente si mal no me equivoco me queda uno con doctor a no con doctor don ya lo hice tengo que revisar en las notas cuál es el siguiente que me queda pero es eso presentarme retos me están encantando como vosotros vais redirigiendo las cosas como vosotros vais enfocando en lo que más os gusta personajes que a mí me están pareciendo retos hacer así pues esos grupos y están guapísimos la verdad espero que os haya gustado si es así no desandarte de torriba me sacar una sonrisa suscribiros no está suscritos compartir este vídeo si tenéis un amigo muy muy guay que digáis tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos la siguiente a curpenur